No nos escucha nada, no se ve Gracias a todos ustedes, muchísimas gracias Por la audiencia, por la voz interdictiva Gracias a ustedes Un abrazo Entonces esto es para ellos Claro Por la familia de José Alfredo Jiménez ¿Y cómo se siente José Alfredo con este Con este foro aquí En la Ciudad de México La Ciudad de México Quiero darle las gracias a toda la gente Porque la herencia más bonita que mi padre me dejó Es el cariño de todos ustedes Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Fuerte! ¡Ustedes! ¡Vamos! Después me dijo un arrié ¡Qué te dijo, vamos! ¡Qué te dijo, vamos! ¡Qué te dijo, vamos! ¡Qué te dijo, vamos!